¿Padre? Tenías que haberle plantado cara, hijo. Como un hombre. ¿Mamá? ¡Ayúdanos, Bruce! ¡No nos dejes morir! ¡Porque no nos dejes morir! ¡¡ ¡No me dajes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes miedo? ¿Quieres llamar a tu mamá? ¡Te voy a destrozar la mente! ¿Quieres? ¿Quieres llamar a tu mamá? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que intentas hacer! Me pide la contraseña de la doctora John Da igual, ponte detrás de mí Ahora Ve Creía que se había escapado de Black Eyed ¡Soltarme! ¿Quién te ha hecho esto? La doctora John Esa bruja me ha sacado el veneno de mi sangre Tengo que detenerla Lo siento, X-Bane La buena de la doctora dejará de ser un problema muy pronto ¿Te gusta mi marioneta? ¿Qué tal si la soltamos? Gordon, corre ¡Sed buenas, chicas! ¡Sed buenas, chicas! ¡Sed buenas, chicas! ¡Aplastaré como a una mosca! ¡No dejes que te peguen! ¡Voy a destrozar la cara! ¡No lo vayas con un santo! ¡Aplastaré como a una mosca! ¡No! ¡Eso es lo mejor que sabes hacer, Bane! ¡Déjame que me eche una madre! ¡Aplastaré como a una mosca! ¡Aplastaré! ¡Aplastaré! ¡No lo vayas! ¡Estás rindiendo! ¡Estás rindiendo! ¡La aplastaré como a una mosca! ¡La aplastaré como a una mosca! ¿Dónde está Quinn? Se ha ido. Se habrá soltado mientras Bane te lanzaba por los aires. Tenemos que sacarte de la isla. No soy un novato. Sé cuidarme solo. ¡Acabaré contigo, Batman! ¡Y luego con la bruja! No, Bane. Esta vez yo acabaré contigo. ¡Suscríbete al canal! No sé cómo te has empeñado en tragarte esa película otra vez, Bruce. Venga, Alfred nos espera. Lo siento, papá. No seas tan duro con él, Tom. Alfred nos esperará. No te quedes atrás, Bruce. ¿Por dónde nos llevas? Por aquí podemos atajar. Pero está empezando a llover. Y Bruce está cansado. No podemos esperarle aquí. Venga, nos paréis que ya casi hemos llegado. ¡Alto ahí, señora! ¡Oh, Dios! Por favor, eso no es necesario. Tú no te muevas. Os daré todo lo que queráis. ¡Papá! ¡Tom! ¡Adiós! ¡Adiós, Tom! ¡Cállese, señora! ¡Cállese ya! ¡Déme esas pedras! ¡No me toques! ¡Corre, Bruce! ¡Mamá! Ven, chico, por aquí. Siéntate en mi despacho. ¿Está bien? Se pondrá bien. Un criosí con tanto dinero le irá bien. Cállate. Bartos tiene ocho años y se ha quedado sin nadie. El dinero no arreglará eso. Lo que tú digas, Gordon. Su mayordomo va a venir a recogerlo. ¿Has oído? Tiene mayordomo. Lo siento mucho. Tengo que hacerte unas preguntas. ¿Quieres tomar algo? ¿Estás bien? Sé que no tienes ganas de contestarme, pero es la única forma de coger al que ha hecho esto. ¿Por qué lo ha hecho, agente? ¿Por qué? No lo sé. Es esta ciudad. Algo le pasa. Le escuché, hijo. Llámame allí. No lo sé. No lo sé. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! huncríbete ¡Suscríbete! ¡Te voy a hundir! ¡Qué haces, te caemos aquí! ¡Qué haces, te caemos! ¡Todo lo que ves, está bajo mi control! ¡Todo lo que ves, está bajo mi control! ¡Me han bajado en mente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Estas esporas no contienen suficiente moho del antídoto. Voy a tener que conseguir más. 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 F的是 verdad. Lo que os dices era verdad. Voy a tener que conseguir más que conseguir más. Y nocemos. No, no. No, no, no. Pero por otra forma Paradise. Sí. No, 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 no. Bueno, no, no, no. ¡Soy más fuerte que tú! 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 ¡Soy más fuerte! ¡Soy más fuerte que tú! 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 No puedo dejar que se quede... 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 No puedo dejar... No puedo dejar... No puedo dejar que se quede... No puedo dejar que se quede... No puedo dejar... 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 Batman... No puedo dejar que se quede... 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 ¡Ese que veo es el helicóptero de Jack Reiner! ¡Habitantes de...! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Cuando salga de aquí, voy a arrancar! ¡Dame lo más fuerte que puedas, Batman! ¡No te vas a morir por sonreír, Batman! ¡Se acabó el tiempo, Batman! ¡Mis chicos me necesitan! ¡Dadle una paliza por mí, chicos! ¡A mí ya me aburre! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Creo que ese asalto ha sido para mí! ¿Tú no, viejo? ¡Mis chicos! ¡Qué emocionante! ¡Cuando acabe aquí, marchare! ¿Qué estás haciendo? ¡Adentro, chicos! ¡Nurradle un poco, que yo tengo que hablarle a la ciudad! Bueno, señor árbitro, ¿qué le ha parecido este asalto? ¡Que ella se hable más tarde! ¡Voy a daros algo para las noticias de la mañana, joda! ¡Más helicópteros de noticias! ¡Sólo para mí me siento halagado! ¡Batman! ¡Esto no me detendrá! ¡Os toca, chicos! ¡Hacedle un traje nuevo de mi parte! ¡Jack Ryder! ¿Me oyes? ¡Tengo un mensaje para todos los fans que me adoran en Gota! ¡Esta noche! ¡Eh! ¡Uy! ¡Eita! ¡Morirás por esto, Batman! ¡Atrévete! ¡Estás preparado para esto, Batman! ¡Enseguida vuelvo, Batman! ¡Ah, me aburres, Batman! ¡Ah, me aburres, Batman! ¡Encargaos de él, chico! ¡Creo que es una decisión uranile! ¡Soy el mejor! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Túmbale ya! ¡Cuidado! Bueno, señor árbitro ¿Qué le ha parecido este ataque? ¿Qué? ¿Que hable más alto? ¡Hola! ¡Tú, el del helicóptero! ¡Me estás sacando mi perfil bueno! ¡Más que vale! ¡Suéltame! ¡Puedo con esto! ¡Puedo con todo lo que me haces, Batman! ¡Tú no puedes ser yo! ¡Y de hecho, yo voy a ganarte! ¡Preparado para el siguiente asalto! ¡Siempre! ¿Qué? Nunca te dejaré ganar. ¡Jamás! Papá, gracias a Dios, estaba muy preocupada. Estoy bien, Bárbara. La policía por fin tiene controlado el psiquiátrico. Los médicos están atendiendo a los heridos, pero parece que llevará un tiempo. Todos los supercriminales vuelven a estar encerrados. Y los presos, afectados por el veneno, vuelven a estar normales. Aunque para algunos el proceso puede resultar muy doloroso. Pero papá, ¿cómo estás tú? Sobreviviré. Nos vemos esta noche, Bárbara. Una pena lo de tu coche. ¿Te llevo? Gracias, Jim. Pero ya viene uno de camino. Descansa un poco. Te lo mereces. El segundo banco nacional acaba de ser atacado por Harvey Dent. Cuídate.